Caminaba yo sin rumbo por la vida Y en un valle de oscuridad Y pensaba que todo era grato en mis pasos Religión Desvié mi mirada de ti En la gente la planté No pensaba que era tan grave No adoré Hoy me desperté acostumbrada a leer Tu palabra De medio de la tuema y de no sentir Tu dulce presencia Mira y ve mi aflicción De que a veces no me entiendo porque cayó Sálvame Sálvame Líbrame En un sueño en lo que quieras darme En una visión En un tramo En un sueño en la mirada En un sueño en la mirada Llamo a ti Señor En un precipicio yo caí Porque en la canidad y la fama Me fijé Hoy me desperté acostumbrada a leer Tu palabra En un sueño en la mirada En un sueño en la mirada La prisión De que a veces no la entiendo Porque cayó Sálvame Líbrame Tómame tus manos Háblame Señor En un sueño en lo que quieras darme En una visión En un trance en la mirada Damos a ti Señor Háblame Señor En un sueño en lo que quieras darme En una visión En un trance en la mirada Damos a ti Señor Hoy me desperté acostumbrada a leer Tu palabra En un sueño en lo que quieras darme Chau! Chau! Chau!